Hola amigos, ¿cómo están? Venimos llegando de las canchas para todos aquellos que están radicados fuera y que quieren ver un poquito de nuestra fiesta. Pues hacemos todo lo posible de grabar un poco de todo lo que pasa, porque es imposible grabar toditito. Ahora voy a grabar lo que es un poco de la audición y la inauguración del básquetbol y ya vengo a publicarlo para que lo vean. Saludos. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Y para finalizar este proyecto de audición musical tenemos la interpretación de lo que es el himno representativo en nuestro estado de Oaxaca la pieza titulada Dios Nunca Muere del autor Macedonio Altaná interpretado por las dos bandas telefónicas de DSM y Nuevo Alcánquez bajo la conducción del maestro Joel Domínguez con un cuantido, fuertes y gloriosos aplausos Para ello solicitamos a la maestra del presidio y a todos los presentes ponernos de pie y descubrirnos la cabeza ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación tenemos palabras de bienvenida a cargo del ciudadano Félix Cruz Oliveira, agente municipal constitucional de esta localidad, San Miguel Aguarrada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.